Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Ya sabéis que aquí siempre hacemos un poco de crítica, no solamente a la tele, sino también a la prensa y tenemos que dar un toque de atención a lo que está sucediendo con el tema de Laura Valenzuela, ¿vale? Porque digamos que una cosa es notificar o informar sobre la pérdida de una persona e incluso hablar de su despedida y otra ya es crear una expectación y un morbo que es totalmente innecesario cosa que están haciendo algunos medios que están ahora sacando de contexto fotografías del entierro o incluso están hablando de personas anónimas o que eran pseudoanónimas como es el nieto de Laura Valenzuela que ha sido publicado por la prensa y de una manera torticera, ¿no? Diciendo que por qué este chaval no había ido a la despedida de su abuela y bueno, metiendo un poco ahí el dedo en la llaga para hacer daño y hacer audiencia, ¿no? Yo creo que hay que condenar todo esto y sobre todo exponer estas malas praxis una vez más de los medios de comunicación y sobre todo de la prensa digital que están a la orden del día en este sentido No sé si vosotros os habéis dado cuenta o habéis visto estas cosas Quiero que comentéis, que opinéis, darle like al vídeo y suscribirse Un beso enorme y chao chao